y comenzamos hola saludos a todos los que se conectan estamos en la segunda parte de el designer con esta convención de diseño que se realizó en anaheim y para los que no vieron el primer video se los dejaré en la descripción ahora quiero presentarles otro puesto que me pareció bastante interesante a pesar de que es solamente un personaje aún así Mr. Monroe fue uno de los puestos que se me hizo super ya que Michael y Joshua Baldy encuentran una manera muy interesante de convertir estas calaveritas de azúcar en miles maneras miles diseños la verdad que están super ya van a ver todas las diferentes maneras en que estas calaveritas se han convertido y la verdad que está muy padre sobre todo esta araña wow me fascinó el diseño aparte de eso Mr. Monroe ha cobrado vida uno de ellos se disfraza pues de Mr. Monroe y la verdad que está super su talento y su ingenio los llevará muy lejos ya verán espero que se convierta en una de esas grandes marcas también hacen parches, patinetas, incluso también crean otros personajes distintos les recomiendo que chequen sus redes sociales la verdad que está muy padre y verán que talento tienen estos chavos también pueden conseguir su mercancía en la plataforma de Itzy y pues bueno vamos a seguir el recorrido porque aún nos falta muchísimo más por descubrir intentaré ponerles el nombre de cada puesto en el comienzo a menos que no me haya sido posible y también creo que los más interesantes ya que pues o sea todo está interesante pero hay unos más que otros creo yo también pueden ir a la página de DesignerCon y ahí les va a dar una lista de los vendedores que estuvieron en este lugar y también cuando hacen clic en el mapa les da la lista de vendedor pueden presionar en el vendedor y los va a llevar directamente a su página web o lugares en donde pueden comprar su mercancía hay algunos vendedores que si no tienen mucha mercancía para vender no vas a encontrar una página web o algún enlace pero la gran mayoría o muchos de esos si tienen si te conectan a algún lugar así que eso está súper porque entonces ya es más fácil para nosotros buscar algo que nos haya gustado en esta convención a mí personalmente este pulpo me pareció una maravilla me encanta cómo se ven los colores los tentáculos creo que se ve excelente de hecho tienen varias figuras interesantes en este lugar y pues si es uno de los lugares que vale la pena visitar en su website aunque si váyanse preparando con una buena lanita porque precisamente porque son piezas únicas o de ediciones limitadas pues muchas de estas son un poquito caras o por lo menos digo no menos de 100 dólares 80 dólares dependiendo de la pintura bien yo sí nosotros dos estudiantes o ¿ok ¿no! ¿ anything? да acer lástima que estas figuras no estaban en venta esto solamente estaban vendiendo el esculpido de la cabeza y la verdad que esta figura me pareció súper está muy bien hecha y sobre todo la ropa creo que es una de las cosas que más me gusta porque es una de las piezas más difíciles de encontrar para hacer una figura castro como éstas y y y y y y y y este fue uno de mis favoritos de este puesto aunque está bastante sencillo pero se me hizo muy chido también ese diseño de bebé tipo cuerpo de animal y cabeza de bebé se me hizo interesante los colores también me parecieron que se ve chido y 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 para aquellos que recuerdan las canicas como algo muy memorable de su infancia aquí les tengo algunas cosas muy interesantes en forma de canica la verdad que también son piezas muy únicas y 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 aunque tienen muchas cosas interesantes esa niña zombie y esa mosca fueron dos que llamaron bastante mi atención y unos y y y y y y y ¡Gracias! The torso is an applesauce cap, those little squeeze bags, and then the legs are bionicle, and then the feet, my neighbor across the street, he was like, dude, I just saw you have a YouTube channel, do you want these beer caps? And I was like, yeah, they look like ATSC Walker things or something, so that actually inspired the whole build. I was like, I've got to build something because of these feet, so. Now that's just like, if your head is now, you want these two feet? You can talk a lot about how I can save these, so you can put these two feet in the middle of the street, especially when you move to the street, but don't do anything That's why it's so expensive. I'm trying to keep this for years, and you can make it a lot easier, isn't it? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo muy grande a Miriam Vásquez, Marcelito, Alejandro Navarro, Gina Ginny, Jesús G.S. Y a todos los que se conectan, muchas gracias por ver este video. Y si eres nuevo en el canal, pues bienvenido. Este ha sido el final de nuestra segunda parte. Recuerden que vamos a tener todavía una tercera parte. Así es de que esto continuará. Nos vemos en el próximo video. Por favor recuerda compartir si te gustó este contenido. Y recuerda que estás en Locura Funko Pub y colecciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!